¡Salud! ¡Escucha, oye! ¡Escúchame tú! Porque estoy mi nación. ¿Sabes que yo tengo toda la vocación? Me hablan de los venecos. No le pago con billetes de 100 porque me caminan chueco. Me dan un falso. Trabajando como huevón en el banco. Me dan un falso. Oye, si me das falso, te avanzo. Así de simple. ¿Sabes qué? Tengo la melancolía. Si soy presidente, libertad por un día. ¡Dale! Como quise lavar cárcel. Los presos, que salgan de la cárcel. Que salgan de la cárcel. Y yo les voy a decir, pongo un panzer. ¡Para matarlos! ¡Para matarlos! ¡Para matarlos! Pero ¿saben qué? ¡Es uno de Estella! ¡Soy presidente del Perú! ¡Cinco estrellas! ¡Cinco! 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 Gracias.